Dicen que Jonathan hizo un pacto con el Patas. Estoy más que segura que está el Jonathan, tiene pacto con el Patas. Pelo largo, tatuajes, es muy raro. Él aquí nunca vino, no ha estado en ensayo. No, pues yo no sé cómo hizo, pero el man de un momento a otro se volvió reaspero con la guitarra. La verdad es que ese muchacho está tocando guitarra como un poseído. Dicen mucho de Jonathan, lo cierto es que él vive digital y gracias a que las conexiones a internet crecieron un 150%, él aprendió a tocar guitarra desde internet. Cuando se vive digital, se vive mejor.